Porque en la cultura también es noticia, nos encontramos aquí con la artista Plastia y queremos un comentario sobre su obra. Hola, hola, pues estamos aquí muy contentos de estar exponiendo por primera vez en Ciudad Madero y trajimos diferentes obras, los compañeros y yo. Esta es una de mis preferidas que es el Rostro de Cristo y está pintado al óleo y a mí me gusta mucho hacer retrato y pintar piel. Entonces, me encanta este trabajo y muy aparte que sea uno religioso, como arte, como reto es muy interesante.